Hay muchos clientes que me dicen que por favor les envíe información de todos los proyectos residenciales. Es importante que antes de ver los proyectos residenciales, el cliente tenga una cotización previa donde conozca su rango de hipoteca. ¿Por qué? Actualmente en la provincia de Chiriquí existen cerca de 130 desarrollos inmobiliarios, proyectos que van desde 50 mil hasta 500 mil dólares. Entonces el rango es muy alto, muy abierto y sabiendo y conociendo el rango que como cliente me permite aspirar a una hipoteca, entonces podemos segmentar de cuatro a cinco proyectos que sean de su interés de acuerdo al presupuesto seleccionado y la ubicación de su preferencia.